En una presentación sensacional, Virgil Ortiz derrotó a Michael McKinson por la vía del knockout técnico. El boxeador méxico-americano mostró la potencia que tiene en los puños una ocasión más, logrando su victoria número 19 como profesional y manteniendo su impresionante racha de knockouts consecutivos con 100% de efectividad. Este boxeador noquea a todo el que enfrente, pero Michael McKinson no se la puso nada fácil ya que salió a boxear al contragolpe, usando muchos desplazamientos y ensuciando bastante la pelea. Incluso en el primer round, McKinson le pegó un cabezazo a Ortiz, provocando un corte muy peligroso en el pómulo del ojo izquierdo. También en este primer round, McKinson le conectó un poderoso golpe a Ortiz que le hizo temblar las piernas. Sin embargo, el boxeador méxico-americano supo hacer los ajustes necesarios tratando de no desesperarse y no entrando en el juego sucio del boxeador inglés. Aunque un problema que se le vio fue que no supo cortar muy bien el ring y esto fue muy bien aprovechado por el inglés que le conectó muchos ganchos en zonas muy peligrosas, pero Ortiz los absorbía sin ningún problema. Otro problema que tuvo Ortiz fue que le costó mucho conectarle a la cabeza a McKinson, ya que este boxeador tenía demasiada movilidad, por lo que Ortiz optó por golpear en la zona media. Justamente de esta forma es que llegó el primer knockdown, ya que en el octavo round, Ortiz logró mandar a la lona al inglés con un gancho al hígado. Producto de esto, este boxeador inglés cayó muy adolorido, aunque se pudo levantar, sin embargo, se le notaba demasiado cansado. Ya no tenía ese movimiento de piernas que le complicó mucho a Ortiz, aunque en el siguiente round, en el noveno, McKinson ya no traía nada, por lo que Ortiz se fue con todo y apenas empezó este round, lo mandó nuevamente a la lona. El inglés pudo ponerse de pie, pero ante la avalancha de golpes de Ortiz, no le quedó otra opción a su esquina que tirar la toalla, ya que el inglés estaba totalmente destruido. Es más, no podía ni caminar, estaba totalmente cojo. Esta fue la pelea más larga que tuvo Virgil Ortiz, ya que nunca antes había llegado al noveno round. Con esta victoria, Ortiz está a un paso de ir por el título de Terrence Crawford o de Errol Spence, ya que se encuentra muy bien clasificado en todos los organismos. Sin embargo, esta pelea tendrá que esperar, ya que Crawford está negociando una pelea contra Errol Spence por la unificación de todos los títulos. Sin embargo, gran parte de la comunidad ya está lanzando pronósticos sobre una potencial pelea entre Ortiz y uno de estos dos boxeadores. Incluso, algunos comentan que Ortiz le va a ganar a Crawford o Spence, pero a mi forma de ver, aún le falta mucho y es que creo que no se deben dejar llevar por su impresionante récord de knockouts. Ya que, por ejemplo, el boxeador inglés al que se enfrentó tenía manos de algodón. Y digo esto porque de sus 22 victorias, tan solo dos fueron por knockout, lo que refleja claramente que no tenía mucha pegada. Pero a pesar de esto, pudo dañar a Ortiz, ya que ese golpe que le conectó en el primer round le afectó un poco. También le conectó golpes muy peligrosos en los intercambios que tuvieron en las esquinas. Este tipo de errores, Terrence Crawford no los perdonaría, ya que ese boxeador tiene un instinto asesino. Cuando ve un poco tocado a su rival, va de frente a buscar el knockout y sabe usar muy bien su largo alcance. Sumado a su gran movimiento de piernas, creo que Ortiz, por ahora, no tendría ninguna posibilidad contra Crawford. Contra quien sí creo que tendría posibilidades sería frente a Spence, justamente porque este boxeador no tiene tan buen movimiento de piernas y por su estilo se le facilitaría un poco más. Sin embargo, no hay que ser demasiado exigentes, ya que Ortiz es un boxeador que recién está madurando, tiene tan solo 24 años y aún le falta mucho por aprender, por lo que no me gustaría verlo enfrentar a Crawford o Spence. Actualmente, él está siendo entrenado por Manny Robles, el ex entrenador de Andrew Ruiz, el entrenador que le llevó a ser campeón al derrotar a Anthony Joshua, por lo que evidentemente está en buenas manos. En lo personal, me gustaría que Ortiz en su siguiente pelea sea en frente a Jordan y Sugaz o Keith Turman, aunque no sé qué tan fácil sea realizar estas peleas por el tema de promotoras. Y cuéntame, ¿cómo calificarías la presentación de Ortiz? ¿Crees que ya está listo para ir contra Crawford o Errol Spence? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias, análisis y documentales del mundo del boxeo. Esto es Finito Box, hasta la próxima.